¡Llamen a la palanza, por favor! La reseña histórica ¡Lanza, la siega y la trilla de trigo! ¡Vuelo para la nación! ¡Lanza, la siega y la trilla de trigo! ¡Lanza, la siega y la trilla de trigo! ¡Lanza, la siega y la trilla de trigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanza, la trilla de trigo! ¡Lanza, la trilla de trigo! ¡Lanza, la trilla de trigo! ya pasó mi marido